En primer lugar para nosotras es muy importante poder estar en el Congreso de la CTA. Nos sentimos parte de la central, nos sentimos orgullosas de los compañeros que tenemos, más allá de las diferencias políticas que podamos tener y que para eso estamos en este Congreso, para poder discutir. Y bueno, venimos trayendo, traemos nuestros documentos políticos, nuestros folletos, nuestros materiales, nuestras banderas que son tan importantes y que también, digo, hay que trabajar mucho entre nuestros propios compañeros porque no es un tema fácil el trabajo sexual, porque hay muchísimos tabúes y prejuicios que los sufrimos como sociedad, que es cultural, pero sí nos parece importante esta visibilización que estamos teniendo y que sabemos que nuestros compañeros nos bancan y que sabemos que nuestros compañeros están al lado nuestro, ¿no? O sea que, bueno, para nosotras es importante y estamos con varias compañeras de Córdoba, con varias compañeras de acá de Buenos Aires, con compañeras de otras provincias también y eso es importante, es importante que tenemos un espacio en donde se nos está escuchando, ¿no? Y donde se nos viene escuchando desde hace muchos años, ¿no? Porque, digo, para nosotras es revolucionario estar en una central de trabajadores. Yo tuve la oportunidad de exponer en el Foro Social Mundial y había mucha gente de Brasil que nos decía, ¿no? Que lo de la CTA era revolucionario porque es un sector totalmente castigado, invisibilizado, discriminado y que los prejuicios sostienen eso y pararse desde otro lugar a decir, las compañeras están en la CTA, son parte, yo soy secretaria de Derechos Humanos en Córdoba Capital y están ahí al lado nuestro. Esto da de que estamos construyendo otra central, otro modelo sindical y que, bueno, apostamos a esa lucha, ¿no? Sí, nuestras luchas, en primer lugar, actualmente hay una confusión muy grande y una mezcla de lo que es la trata de personas con el trabajo sexual autónomo. Esta mezcla lleva a impulsar políticas prohibicionistas en la Argentina y nos están expulsando a mayor clandestinidad a miles y miles y miles de personas, no solo de mujeres, que ejercen el trabajo sexual, una actividad que no está penada ni prohibida, totalmente lícita en la Argentina y que estamos siendo perseguidas en este contexto que para nosotros es muy marquetinero de lucha contra la trata porque sentimos que no se lucha verdaderamente contra la trata de personas, sino que se está luchando contra el trabajo sexual. Es muy fuerte todo lo que está pasando y también sentimos que hay una invisibilización de nuestras voces por parte de quienes gobiernan para poder mejorar la calidad de vida del sector separar lo que es la explotación sexual, la trata de personas de lo que es una actividad totalmente legal y poder generar políticas públicas para las compañeras.